No lo mires así, no me duele verte llorar Para mí no es fácil, sin desarte que ya no hay más amor Que soy su mujer, amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallé, que me comí de mordimientos ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuelas? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo? Él ya tiene a otra, besando lo suave, ay Dios, así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir, no he dejado de pensar Que fui cobarde y mentí al jurarte que él ya fue agua a pasar Y que no pienso en él cuando estamos a solas amándonos Y que he borrado sus huellas y olvido su voz ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuelas? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? Por siempre, ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuelas? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuelas? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuelas? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuelas? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? Por siempre, ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuelas? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuelas? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuelas? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuelas? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuelas? Gracias por ver el video.